Hola, muy buenas tardes. A lo largo del día de hoy, el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mantenido encuentros con colectivos importantes que representan, por un lado, a la sociedad española y que, por otro, son objeto de los recortes que está realizando el gobierno del Partido Popular. En primer lugar, hemos tenido una reunión con la Organización Médica Colegial. Es una importante organización que representan a los médicos en España. En la reunión que hemos mantenido con ello, hemos tenido ocasión de discutir acerca de las reformas que está haciendo el gobierno en materia sanitaria, pero, sobre todo, hemos tenido ocasión de hablar y de conocer de primera mano los problemas que está generando dicha reforma entre los profesionales de la sanidad. Desde el Partido Socialista queremos denunciar, una vez más, que el Partido Popular está realizando un cambio unilateral, sin contar con nadie, de la sanidad española. Se está pasando de un sistema universal, público y gratuito, a un sistema de aseguramiento, que no solamente supone un cambio de modelo de la sanidad española, que siempre ha sido una sanidad de una enorme calidad y de un gran prestigio, sino que, además, va a generar importantes problemas en la salud de los ciudadanos de nuestro país. A partir del día 1 de septiembre, entra en vigor dos nuevas medidas, dos nuevos recortes en la sanidad española. Por un lado, se van a salir fuera del sistema determinados medicamentos que dejan de estar financiados por el sistema sanitario y, por otro lado, se va a quedar fuera de la sanidad y de la cobertura pública de la sanidad un colectivo importante, que son los inmigrantes que están en una situación irregular. Desde el Partido Socialista denunciamos que esto supone una violación de los derechos humanos de estos ciudadanos, pero, además, nos parece una medida no solamente políticamente rechazable y desde el punto de vista ético y moral rechazable, sino que, además, es una medida que va a causar enormes perjuicios en materia de salud. Por tanto, le pedimos al gobierno que rectifique, que no ponga en marcha esta medida, que atienda el criterio de los profesionales médicos, de los profesionales sanitarios y que mantenga la sanidad tal y como hemos venido construyéndola en los últimos años. En los últimos 30 años hemos conseguido construir una sanidad entre todos con un alto grado de consenso, de una gran calidad y de un gran prestigio. Y hoy día los españoles están preocupados por su sanidad, como no habían estado preocupados nunca, porque no saben muy bien cómo se les va a atender ahora y en el futuro. Ya están sufriendo el copago los pensionistas. Por primera vez tienen que pagar sus medicamentos. Ahora se va a dejar fuera de la sanidad a un colectivo muy importante y se van a producir graves problemas en salud pública. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? No podemos permitir que un servicio público tan imprescindible, tan necesario y de tanta calidad sea en este momento pisoteado y desmantelado por el gobierno del Partido Popular. Y en educación pasa lo mismo. También el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mantenido una reunión con la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, con la CEAPA. Es una importante organización que también ha mostrado su rechazo a los recortes que se están produciendo en el ámbito educativo. Hemos tenido una terrible, dramática rebaja en el presupuesto en educación, con lo cual se han reducido las becas, se han reducido las becas en el comedor, se han reducido las becas del transporte escolar, se han reducido las plantillas de los profesores. Pero además que ahora entra en vigor la subida del IVA en el material escolar. Lo dramático es que se pasa de un IVA súper reducido, de un 4% al 21%. Significa que de entrada 17 puntos del IVA se sube a los materiales coral. ¿Y sabe lo que eso significa? Pues supone que se va a pagar por IVA, se va a grabar de la misma manera un lápiz, un bolígrafo, un cuaderno que un yate y que un Rolls Royce. Esta es la auténtica prioridad que muestra el Partido Popular a la hora de hacer política. Y eso es lo que denunciamos desde el Partido Socialista. Nos oponemos radicalmente a esa subida desproporcionada, ineficiente e injusta del IVA, pero sobre todo nos oponemos a que haya un desmantelamiento permanente y constante del estado del bienestar, de la sanidad, de la educación y de la dependencia con la excusa de la crisis. Hay un modelo alternativo para salir de la crisis y eso es lo que estamos defendiendo desde el Partido Socialista.